A una sola voz, nueve alcaldes de la provincia de Huancayo, Junín, entre ellos el burgo maestre del metropolitano distrito El Tambo, licenciado Aldrin Zárate Bernoy, se reunieron la mañana de hoy con el director de Políticas de Descentralización Fiscal y Finanzas Subnacionales del Ministerio de Economía y Finanzas, Sosimo Juan Pichigua Serna, con el objetivo de hacer sentir su voz de protesta respecto a la publicación de la Resolución Ministerial Nº 175-2016 Economía y Finanzas, que pretende recortar toda posibilidad de gestión presupuestal de las municipalidades hacia los organismos del gobierno central, pues no ha considerado las bajas transferencias que el Tesoro Público, a través del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, viene otorgando a diversas municipalidades. En su participación, Aldrin Zárate Bernoy ratificó su posición en que esta resolución ministerial atenta gravemente la autonomía que se le otorga a los gobiernos locales a través de la Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual está plasmado en los artículos 1, 4 y 10 del título preliminar. Ello pone freno al gasto público en inversiones, limitando el desarrollo integral de los pueblos, que por nuestra eficiencia en recaudación hemos logrado superar los ingresos propios respecto a años fiscales anteriores, que en el caso del Tambo se logró cerrar el ejercicio presupuestal 2015 en un 96% de ejecución, enfatizó el burgo maestre Aldrin Zárate Bernoy.